Para el exfuncionario en la tragedia en la que nueve personas perdieron la vida el sábado en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero, no se pueden considerar fallas estructurales ni de suelo, pero sí descuido. Ese cabezón está intacta, sobre roca firme, y usted no ve ningún tipo de asentamiento en el paseo vial, todo está igual, es más se está usando inclusivo, o sea que es un asunto de drenaje, que tenemos una eficiencia en toda la gran capital y mantenimiento. El también ex canciller de la república criticó la política de exterior del gobierno, la que calificó de errática, incoherente y desacertada. El paso del cierre de la frontera no es apropiado, no beneficia en nada al país, al contrario lo perjudica en nuestro principal socio comercial, por encima de los Estados Unidos, no quizá en términos de volumen, pero sí de balanza. Porque el daño que se ha producido es permanente hacia el sector productivo, es permanente, porque cuando los haitianos vean que pueden conseguir otros proveedores de esos productos, en Jamaica y otros países cercanos, van a sustituir. Vargas se mostró sorprendido con el anuncio de la renegociación del contrato con aeropuertos dominicanos, el cual entiende fue precipitado y sin transparencia. Yo creo que es injusto, por parte del gobierno, tirar una gráfica y decir que 675 millones contra cero, contra cero de inversión, por eso no hace. Se hicieron las inversiones correspondientes, se amplió el aeropuerto de las Américas de San Francisco Peña Gómez, hicieron una serie de... Se realizó luego también, con ese nuevo acuerdo, se ha vendido un visivo, el aeropuerto del Catey completo. El exfuncionario señaló que en el conflicto con el vecino país de Haití ha faltado un alto nivel de diálogo en todos los aspectos, y que se debe procurar una solución inmediata y no la confrontación. Para Telenoticias, Eliana Cuevas. Telenoticias 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 Gracias por ver el video.